Mierda ¿Tú qué decías bajo? Amore mío, te amo, nieve disuelta al sol, por tierra nuestros libros que esperaban y mientras yo te enseñaba que es amor como un rosal en flor Terminó nuestra canción, ya otra primavera, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida todo lo que me da, volver allí quisiera Con la ilusión de ver la hierba que crecía ante la casa mía Cuánta emoción jugar con el balón Mierda ¿Tú qué decías bajo? Amore mío, te amo, man, la vida es esta, parece como un juego de equilibrista Subes y subes y luego una mañana te viene un gran deseo de ser otra vez niño Ya otra primavera, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida todo lo que me da, volver allí quisiera Con la ilusión de ver la hierba que crecía ante la casa mía No sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá, yo tomo de la vida todo lo que me da, volver allí quisiera Con la ilusión de ver la hierba que crecía ante la casa mía